Y buenas a todos. Bueno, en el vídeo de hoy me gustaría dar mi opinión de por qué los caballeros de oro no ayudan nunca a los de bronce. Hace unos días subí un vídeo donde cuento, entre otras cosas, por qué los santos dorados no hicieron nada al respecto durante la batalla de las doce casas. Pero bueno, aparte de esta saga, ¿por qué los dorados no ayudan a los de bronce prácticamente nunca en toda la serie? Bueno, para ello voy a daros mi opinión ciñéndome a lo que se ha visto en la serie y demás temporadas, películas, etc. Bueno, la respuesta es el poder del guión, ya que ellos no son los protagonistas y por algo la serie se llama Saint Seiya y no Gold Saint. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No, hombre, es broma, es broma. Bueno, lo del poder del guión podría ser la respuesta rápida al por qué nunca ayudan, pero en este vídeo vamos a intentar darle una respuesta más acorde al contexto que podemos ver en la serie. Bueno, antes hay que recalcar que la principal misión de los caballeros de oro, la élite de la orden de caballería, es custodiar las doce casas del santuario, pudiendo abandonarlo temporalmente solo para misiones puntuales, aunque por lo que hemos visto en los cambas y en la propia saga de Hades, parece que cuando se producen las guerras santas contra el dios del inframundo, el principal enemigo por cierto de Atenas, también se les permite a los dorados abandonar el santuario para ir a pelear junto al resto del ejército. Por lo que deducimos que el santuario considera demasiado valiosos a estos doce guerreros y prefiere reservarlos para eventos que considere realmente importantes y determinantes. Aunque bueno, en este vídeo no voy a meterme en si esta estrategia es o no la más acertada. Entonces, ¿por qué los caballeros de oro nunca ayudan? Bueno, para eso tendremos que ir por partes como Jack el Destripador. Y debemos empezar por el principio, es decir, por la saga de las doce casas. Bueno, en las doce casas, los caballeros de oro no podían ayudar a los de bronce, porque Atenas y sus caballeros debían probar por sí solos que la causa por la que peleaban era la justa, y que Saga de Géminis realmente estaba equivocado en su idea de que el poder absoluto y la fuerza son lo único que importan para proteger el mundo. Entonces, más allá de las peleas, había realmente un conflicto entre el poder, representado por el patriarca y los caballeros de oro, y la justicia, representada por Atenas y sus caballeros de bronce. Bueno, por eso sella y compañía debían ganar sin ayuda de los dorados, aunque estos al final supieran que los de bronce tenían razón. Puesto que si perdían, significaba que Saga estaba en lo correcto, y que el poder, aun siendo despótico y cruel, es superior a los valores de la justicia y el amor. Pero si vencían, demostrarían que la justicia, aun siendo defendida por caballeros que no cuentan con tanto poder, siempre será superior y se acabará imponiendo. Y por tanto, Atenea y sus caballeros de bronce, aun sin ser los más poderosos de la orden de la caballería, estarían capacitados para defender al mundo de cualquier futura amenaza. Y una vez que acaba la batalla de las doce casas, llegamos a la saga de Asgard, en la que Sella y sus compañeros deben ir, como sabemos, hasta el reino de Odín, para derrotar a los siete guerreros divinos, o God Warriors, los cuales nos muestran al principio como más poderosos que los caballeros de oro, ya que recordaremos como Cid de Mizar, aparentemente, derrota a Aldebaran de un solo golpe, sin que éste pueda prácticamente ni defenderse. Pero bueno, luego nos enteramos que en realidad Cid tuvo la ayuda en secreto de su hermano Bud del Corp, por lo que en realidad no eran tan poderosos como realmente aparentaban. Y puedo llegar a aceptar que quizás Cid Fritz de Dove sí podría rivalizar e incluso superar el nivel de cosmos a algunos de los dorados. Pero el resto de guerreros divinos yo por lo menos lo dudo. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque me parece uno de los principales motivos que explicarían por qué ningún dorado fue a ayudar a Sella y a sus amigos en la batalla de Asgard. Doko, que desde que murió Saga era la máxima autoridad del santuario, pensaría que los guerreros divinos no eran rivales para los caballeros de oro y que los caballeros de bronce, después de haber demostrado de lo que eran capaces en la batalla de las doce casas, podrían arreglárselas por sí mismos en Asgard. Por eso los dorados les confían a Atena. Aunque esto, por supuesto, son solo conjeturas mías, ya que nunca se ve a Doko y a los dorados diciendo tal cosa. También recordemos que la prioridad del santuario era la guerra santa contra Hades, ya que se sabía que dentro de relativamente poco iba a despertar junto a sus 108 espectros. Por eso Doko se llevó prácticamente 243 años sentado en una piedra. Igualmente estos también son suposiciones mías, ya que en la saga de Asgard nunca vemos lo que piensan al respecto a los dorados, como sí podemos ver en la saga de Poseidón, donde estos discuten sobre si deben ir o no a ayudar a los de bronce. Pero bueno, de eso hablaremos justo ahora. Ya que, ahora sí, pasamos a la saga de Poseidón. En realidad no estaba previsto que Poseidón despertase hasta unos años después. Pero como ya sabemos, fue Canon el que aceleró el proceso, por llamarlo de algún modo, para intentar usar todo eso a su favor. Y sabemos que Poseidón es otro de los grandes enemigos de Atena. Pero siempre se le ha visto como más secundario en comparación con Hades, el cual podemos decir que ha sido el antagonista principal del santuario desde casi la era del mito. Bueno, según vemos en el anime y volviendo a la escena de la discusión entre dorados, se nos muestra un determinado momento en el que Ayoria discute con Mu, ya que siente que el cosmos de Saori y los de bronce está desapareciendo. Por lo que cree que si no va a ayudarlos morirán. Entonces Mu le dice que todos los dorados tienen órdenes de doco de no abandonar el santuario bajo ninguna circunstancia. Aunque Ayoria no entiende la orden y le dice a Mu que él piensa ir de todas maneras. Pero el santo de Aries le contesta que lo impedirá aunque tenga que usar la fuerza. Y bueno, también llega Milo y se pone en la discusión de parte de Ayoria. Y bueno, cuando están empezando a discutir entre todos sobre qué hacer, de repente las casas de Acuario, Sagitario y Libra se iluminan. Bueno, esto es causado por las tres armaduras doradas que duermen en dichas casas, las cuales salen volando en dirección al templo de Poseidón para ayudar, como sabemos, a Seiya, Siryu y Yoga. Después de esto, parece que los dorados deciden acatar la orden de doco y quedarse finalmente en el santuario. Conformándose, aparentemente, con que sean al menos las tres armaduras doradas las que vayan a ayudar a Seiya y compañía. Y al igual que pasó en la saga de Akar, la idea era reservar a los dorados para la batalla final contra Hades. Aunque claro, nosotros como espectadores aún no sabíamos nada del dios del inframundo. Bueno, y después de la saga de Poseidón vendría la saga de Hades, donde ahí sí podemos ver que los caballeros de oro, al menos los que quedan vivos, ayudan. E incluso los muertos vuelven a la vida para ayudar a su manera, por así decirlo. Entonces, bueno, ahora seguiríamos con las películas. Aunque estas, obviamente, como todos sabemos, no forman parte del canon. Por lo que la mayoría de las cosas que voy a decir ahora son teorías y conjeturas mías. Bueno, antes de empezar de las cinco películas, tendríamos que eliminar la película de Eris y la manzana dorada. Ya que esta película se podría situar más o menos durante la saga de los Santos de Plata o justo después de esta. Pero antes de las doce casas. Por lo que aún los dorados eran considerados enemigos de Atena y sus caballeros. Entonces nos quedarían cuatro películas, siendo la siguiente la de la Gran Batalla de los Dioses. Donde Atena y sus caballeros de bronce pelean esta vez contra Dolbar y sus guerreros divinos. Bueno, suponiendo que esta película se sitúe en el mismo periodo de la saga de Asgard, podríamos considerar que es posterior a la saga de las doce casas. Por lo cual, aquí los dorados ya serían fieles Atena y el santuario estaría ya libre de la maldad de Saga. Pero creo que los Santos de Oro no ayudaron en esta peli por los mismos motivos que en Asgard. Doko consideraría que los guerreros divinos no eran rivales para Sella y compañía después de haber superado el desafío de las doce casas. Por ello, confiaría en que ellos mismos son capaces de salvar Atena. Y además así, reservaría a los dorados para la futura batalla contra Hades. Bueno, y luego pasamos a la película de la leyenda de los jóvenes escarlatas. Más conocida como la película de Abel. Bueno, según lo que vemos en esta película sí podemos deducir más o menos por qué los dorados no ayudan. Atena piensa que ella y sus caballeros no tienen posibilidades esta vez contra Abel y sus Santos de la Corona. Por lo tanto, ésta decide entregarle a Abel el control del santuario a cambio de que perdone la vida de sus caballeros de bronce. Entonces podemos llegar a la conclusión que como Atena había entregado a Abel el control del santuario los caballeros de oro tanto los resucitados por Abel como los que ya estaban vivos debían obediencia y fidelidad al dios del sol. Aunque luego Saga sí que ayuda puntualmente a Sella a despertar su cosmos y se suicida para matar a Yao de Lince y que Sella pueda llegar hasta Atena. Por lo que casi casi podemos decir que aquí sí que ayudaron un poco al menos. pero es cierto que resulta curioso que a pesar de que están en el santuario los cinco santos de oro vivo no aparecen en ningún momento ni siquiera se les menciona creo. Bueno y ahora vamos a la película de Lucifer y bueno aquí creo que se ve muy claramente lo que ocurre. Al principio de la peli se puede ver como lo que ocurre. por lo que deducimos que obviamente los caballeros de oro después de eso no estarían en muy buenas condiciones físicas para haber ayudado a Sella ni a nadie. aunque es cierto que otras veces hemos visto a Sella con heridas peores y levantarse con una sonrisa. Y bueno ya por último llegamos a la apertura del cielo donde aquí también está claro lo que ocurre. Los caballeros de oro se habían sacrificado como recordaremos en el muro de los lamentos durante la saga de Hades para que los caballeros de bronce pudiesen llegar hasta los campos Elisa. Por lo tanto estos al morir fueron condenados por los dioses a sufrir por toda la eternidad en una especie de limbo o dimensión extraña. Por ello aunque los dorados quisieran no podrían ayudar a los caballeros de bronce de ninguna manera ni físicamente ni mandando cosmos ni nada parecido. Y bueno con esto creo que ya he mencionado todas las veces en las que los dorados pudieron haber ayudado a los de bronce y no lo hicieron. Si tienes alguna otra teoría dudas o ideas siempre puedes dejarla por supuesto en los comentarios y si quieres que hable de algún tema en particular por favor házmelo saber. Dicho todo esto me despido y os digo que próximamente en un día o dos como mucho pienso traer un vídeo donde resumiré y analizaré la segunda parte de la saga de Hades o sea el infierno. Así que nada espero que esto os haya gustado y muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!